Hace varias semanas se habló en este noticiero de los inconvenientes que enfrentan los pacientes de la nueva EPS en Sonzón. Actualmente los problemas se continúan y los pacientes enfrentan barreras en la atención. Las quejas de los usuarios de esta EPS radica en que servicios que antes se podían realizar en Sonzón, ahora la nueva EPS los autoriza para La Ceja, Medellín y Río Negro, desconociendo los gastos que eso implica para los habitantes del municipio. Hasta hace más o menos tres meses la nueva EPS contrataba algunos servicios de segundo nivel en lo que tiene que ver con exámenes de laboratorio para que las personas así no tuvieran que desplazarse a otros municipios donde se prestara por ser un servicio de segundo o tercer nivel en términos de laboratorio. Pero resulta que para el mes de mayo más o menos finalizó el contrato que tenía la nueva EPS con el hospital y ya los está enviando. Los usuarios han tenido que desplazarse hasta Río Negro, La Ceja, aún hasta Medellín para algunos exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque al momento no ha sido posible que la nueva EPS contrate nuevamente estos servicios de laboratorio que venía teniendo el año pasado, a principios de año, lo cual beneficiaba a la comunidad. Debido a que la nueva EPS tiene el vínculo con Promedan en Río Negro, la mayoría de las personas usuarias en Sonzón se deben desplazar hasta esta entidad prestadora de servicios de salud. No ha sido posible que se contrate con el hospital por las tarifas. Hay unas tarifas que tienen que rayar o tienen que coincidir con el ordenamiento del Ministerio de Salud. Sin embargo, la tarifa que le ofrece la nueva EPS al hospital por la prestación de servicios específicamente de laboratorio pues es insuficiente, está por debajo de lo que el Ministerio aprueba. Entonces es imposible que nuestra empresa social del Estado pueda llegar a una contratación porque entonces los servicios van a quedar por debajo y va a representar un riesgo financiero para el hospital. Por ahora y hasta que la nueva EPS contrate con el hospital de Sonzón, los casi 5.000 usuarios en el municipio tendrán que seguir asumiendo los gastos adicionales para poder acceder a servicios de salud. Pero hay una buena noticia y es que para el 9 de septiembre se tiene una reunión con la coordinadora de la nueva EPS, una reunión presencial en Río Negro donde se va a tratar de llegar a un acuerdo para que la contratación pueda realizarse nuevamente y así poder beneficiar a todos los usuarios de nueva EPS. La situación no depende ni del municipio a través de la Secretaría de Salud ni tampoco de la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios toda vez que es la EPS la que contrata con los prestadores de servicios de salud locales o municipales. En este caso desde más de casi tres meses ya llevamos no ha podido o no se ha podido lograr que la nueva EPS contrate los servicios de salud en el ámbito de laboratorio que se venían prestando desde el año pasado y parte de este año.